A continuación, Matemática Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprenda en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Patrones Numéricos del área de Matemática para Tercer Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo, laves tus manos constantemente con agua y jabón. Para iniciar esta clase, quiero darle la bienvenida a Pablo en el lenguaje de señas. Bienvenido, Pablo, y gracias por su apoyo en esta clase. Vamos a iniciar con nuestra clase. Ya habíamos trabajado los patrones numéricos, pero hoy vamos a reforzar este tema que es muy fácil y muy bonito. Para esto, vamos a empezar realizando algunas figuras con paletas. Tú lo puedes trabajar con palitos, con ramas, con piedras, como tú quieras. Puedes hacer este ejercicio. Acá, en este ejercicio, yo voy a formar un triángulo. Muy bien, aquí ya tengo la primera figura. Ahora voy a tratar de imitar de nuevo esta figura, porque los patrones es la repetición de una figura, de un número o de un sonido. Vamos a ver, vamos a hacer otro triángulo. Pero como vamos a realizar, estamos realizando un patrón, vamos a trabajar, vamos a copiar y ahora vamos a hacer dos triángulos. ¿Qué me tocaría hacer ahorita? ¿Cuántos triángulos? Muy bien, me tocaría hacer tres triángulos. Vamos a hacer otros tres triángulos. Ahora, uno, dos, y tres. Vamos a hacer acá el otro triángulo. ¿Qué fue lo que yo acabo de hacer? Vamos a hacer repetir esta figura. Primero hicimos un triángulo, luego hicimos dos triángulos similares a la primera, luego trabajamos tres triángulos y si yo quisiera hacer otros triángulos, ahora, ¿cuántos triángulos me tocaría hacer? Muy bien, cuatro triángulos. Aquí hemos hecho un patrón de triángulos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo, acá tengo estos números. No son exactamente el reloj, solo son números, pero se parecen a la numeración del reloj. Ahora, voy a encontrar un número que se repite en la resta de estos números. Veamos cómo se podría trabajar. Ahora, voy a decir, por ejemplo, siete menos uno. Muy bien, ¿cuánto sería? Excelente, es seis. Vamos ahora a decir, por ejemplo, ocho menos dos. ¿Cuánto sería? Ocho menos dos. Muy bien, es seis. Vamos ahora a otra resta. Yo podría decir, por ejemplo, nueve menos tres. ¿Cuánto sería? Muy bien, excelente. Seis. Ahora podemos decir, diez menos cuatro. ¿Cuánto sería? Muy bien, es seis. Podemos decir también, once menos cinco. Muy bien, ¿cuánto sería once menos cinco? Serían seis. Y si yo digo doce menos seis, seis. ¿Qué sucedió en todas las restas que yo acabo de hacer? Entonces, hubo un número que se repitió, ese puede ser un patrón, porque el patrón es aquello que se repite. Recordemos la clase anterior. En la clase anterior vimos la definición de que era un patrón. Es un conjunto de números y figuras que guardan una relación entre sí. Veamos el ejemplo que está aquí abajo. Círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado. Otro elemento importante. Yo traté de hacer una separación entre cada uno de los grupos de figuras. También hay un patrón al separar. Hay un patrón en colores. Todos los círculos son rosados, todos los círculos son lila o morado y todos los círculos son verdes. Acá tenemos una secuencia. Esta secuencia es un patrón. Cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, collares o pulseras, tratamos de hacer cuencas de colores. Por ejemplo, podemos tener un azul, una roja, un azul, una roja. Ahí tenemos un patrón de color. Acá, por ejemplo, en el vestido o en el traje típico que está acá, nosotros podemos ver en lo que es el huipil, aquí hay un patrón, flor, 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 y hay un color, hay una separación, aquí hay un patrón. También hay un patrón en el diseño del cuello, en el diseño de las mangas, en el diseño de los colores, hay un patrón de color. ¿Cómo nosotros podemos entender esto de los patrones? Aquellos niños que tejen o bordan en nuestras comunidades los trajes típicos o los trajes regionales, ellos pueden entender muy bien acerca de estos patrones. Los patrones es una repetición para cada una de las cosas que estamos trabajando. Ahora vamos a ver acá, hay diferentes tipos de patrones. Este es, empezamos con el tema de hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos, acá hay un patrón de sucesión ascendente. Ascendente quiere decir que voy a subir. Dice, cada término es mayor que el anterior. Por ejemplo, acá está esta niña y aquí están las gradas. Ella piensa subir, está ascendiendo. Ahora, podríamos decir, si fuera con números 5, 10, 15, 20, hay una sucesión hacia arriba, del menor al mayor. Ahora, si por ejemplo, nosotros podemos ver el siguiente patrón. Dice, es una sucesión descendente. Descender quiere decir bajar. Acá está el niño pensando en bajar estas gradas. Entonces, si es un patrón, dice, cada término es menor al anterior. 20, 15, 10, 5. Estamos de mayor a menor. Y aquí de menor a mayor. Esto también guarda relación con los patrones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo, si yo escribo acá 5, 10, 15, 20, pregunto, ¿cuál es el número que se va sumando para poder realizar esta sucesión ascendente? Entonces, ¿cuántos números hay de 5 a 10? Muy bien, hay 5. 5 más 5, 10. De nuevo, como acabamos de descubrir el patrón, decimos, 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. Aquí hay una sucesión ascendente, hacia arriba. Ahora, si yo digo, por ejemplo, 20, 15, 10, 5. Vamos a decir, ¿cuántos números hay de 20 a 15? Restamos. 20 menos 15, 5. Entonces, 20 menos 5, 15. Ahora decimos, 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5. Aquí hemos hecho una sucesión descendente, del mayor al menor. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros subimos, aumentamos. Cuando nosotros descendemos, debemos de restar, disminuimos el valor de este número. Bueno, veamos acá esta imagen. Acá en esta imagen podemos trabajar las dos formas del patrón. Si empezamos por la parte de abajo, estamos trabajando un patrón ascendente, hacia arriba. Les pregunto, ¿cuántos números tuve que sumar para llegar a 50? Muy bien, 25, 25 más 25, 50. 50 más 25, 75. He subido. Pero si yo, por ejemplo, voy a bajar, diría, ¿cuántos números tuve que restar de 75 a 50? 75 menos 50, muy bien, 25. 50 menos 25, 25. Fui descendiendo y fui restando y aquí fui sumando. Hagamos acá este ejercicio. Este ejercicio va a ascender o descender. Dijimos que ascender es sumar y descender es restar. Entonces, vamos acá. Acá tenemos cuál sería el número que debo de sumar. Vamos a ver. Aquí la imagen nos está dando el número. ¿Con cuál empieza? Con dos. Entonces diríamos, dos más dos, cuatro. Cuatro más dos, seis. ¿Qué número estoy sumando? Muy bien, el número dos. Ocho más dos, diez. Aquí he llegado, dice, diez más dos, doce. Hemos llegado a lo más alto de esta escalera. Ahora voy a descender o voy a bajar. Entonces digo, diez menos doce menos dos, diez. Diez menos dos, ocho. Ocho menos dos, seis. Seis menos dos, cuatro. Y cuatro menos dos, dos. Si se pueden dar cuenta, he subido y he bajado. Al subir sumé y al bajar resté. Esa es la importancia de este patrón. Ascender o descender. Esto es muy importante porque hoy estamos trabajando los patrones numéricos de suma y resta. Por eso estamos hablando de ascender y descender. Vamos acá. Dice el siguiente ejercicio. ¿Me acompañas a trabajarlo? Gracias, excelente. Vamos a aprender mucho con este ejercicio. Vamos a ver. Dice la pregunta, ¿qué número sigue? Vamos a ver. Me ayudas a ir investigando el número que sigue. Aquí ya nos dieron la clave. Acuérdate que si en el primer número está, en el primer espacio hay un número, ese es el patrón. Vamos acá. Tres más tres, seis. Seis más tres, nueve. Nueve más tres, doce. Doce más tres, quince. Quince más tres, muy bien, dieciocho ya está escrito, dieciocho más tres, veintiuno y veintiuno más tres, veinticuatro. Aquí hemos trabajado. Si yo les pregunto, ¿cuál es la regla de este patrón o cuál es el número que utilizamos para sumar? Muy bien, es el número tres. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá está un poco extraño porque dice de treinta, luego aquí hay veinte y aquí hay quince. ¿Qué habría entre estos dos? Entre estos dos, ¿qué número creen que habría? ¿Qué número podríamos encontrar intermedio? El número veinticinco. ¿Por qué? Treinta menos cinco, veinticinco. Veinticinco menos cinco, veinte. Veinte menos cinco, quince. Quince menos cinco, diez. Y diez menos cinco, cinco. Aquí este patrón de qué forma fue. Ascendente o descendente. ¿Verdad? Que fue descendente porque fui del mayor al menor. Vamos con el otro ejercicio. Doscientos cincuenta, doscientos. ¿Cuántos números se sumaron para, se restaron para continuar acá? Muy bien, se utilizó el número. Vamos a ver qué número sería el número cincuenta. Entonces dijimos, doscientos cincuenta menos doscientos. Doscientos cincuenta menos cincuenta, doscientos. Doscientos menos cincuenta, ¿cuánto sería? Ciento cincuenta. Ahora diríamos, ciento cincuenta menos cincuenta, estamos restando, acuérdense, cien. Ahora diríamos, cien menos cincuenta, cincuenta. Y ahí hemos terminado este patrón. Vamos con el siguiente. Aquí solo hay dos números, veinte y treinta. ¿Cuál será el número que se sumó para llegar a treinta? Muy bien. ¿Qué número faltaría aquí? Excelente, falta el diez. Diez más diez, veinte. Entonces aquí dijimos, más diez, veinte, más diez, treinta. Treinta más diez, cuarenta. Cuarenta más diez, cincuenta. Cincuenta más diez, sesenta. Este fue un patrón ascendente. Vamos con el siguiente. Dice cien, luego aquí hay un noventa. ¿Qué patrón habría o qué número podría haber antes de llegar a noventa? Muy bien, sería noventa y cinco. Entonces diríamos, cien menos cinco, noventa y cinco. Noventa y cinco menos cinco, noventa. Noventa menos cinco, ochenta y cinco. Ochenta y cinco menos cinco, ochenta. Ochenta menos cinco, setenta y cinco. Setenta y cinco menos cinco, setenta. ¿Cuál era el patrón de este para restar este? Muy bien, fue el número cinco. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Esta ya sería una evaluación de lo que estamos trabajando. Veamos acá, dice, ¿qué número sigue? Vamos a ver y vamos a responder unas preguntas. Veintiuno, veintidós, veintitrés, ¿qué seguiría acá? ¿Qué patrón hay para poder seguir? Vamos a ver. Muy bien, es el uno. Veintitrés, veintitrés, veinticuatro, veinticuatro, veinticinco, 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 veintiséis, 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 veintisiete. Ahora dice la pregunta, la regla del patrón es, quiere decir, el número que se utilizó para sumar es, el uno. Dice el siguiente, catorce, dieciséis, dieciocho. ¿Qué número es el que se ha sumado para poder continuar? Vamos a ver. Muy bien, excelente, es el número dos. Entonces decimos, dieciocho más dos, veinte. Veinte más dos, veintidós. Veintidós más dos, veinticuatro. Veinticuatro más dos, veintiséis. Ahora me vuelve a hacer la misma pregunta. La regla del patrón es, o el número que utilicé para sumar y formar esta secuencia fue, el número dos. Ahora veamos. Dice cien, noventa y cinco, noventa. Ahí este ejercicio parece que ya lo hicimos. Está acá. ¿Qué número utilizamos para ir restando? Excelente, el número cinco, noventa, menos cinco, ochenta y cinco, ochenta y cinco, ochenta y cinco, ochenta y cinco, setenta y cinco, menos cinco, setenta. ¿Qué número utilicé para restar? Excelente, el número cinco. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Cuarenta, treinta y ocho, treinta y seis. ¿Qué número estoy utilizando para restar esta, entre cuarenta y treinta y ocho, qué número hay para restar? Muy bien, se restó el dos. Entonces, cuarenta menos dos, treinta y ocho. Treinta y ocho menos dos, treinta y seis. Treinta y seis menos dos, treinta y cuatro. Treinta y cuatro menos dos, treinta y dos. Treinta y dos menos dos, treinta. Treinta menos dos, veintiocho. ¿Qué número utilicé para restar? o la regla del patrón fue o es el número 2. Y por último vamos con la siguiente secuencia. Aquí vamos a un patrón ascendente. Dice 65, 75. ¿Qué número se usó para sumar? ¿Cuánto hay de 65 a 75? Vamos a ver el número 10. Entonces, 75 más 10, 85. 85 más 10, 95. 95 más 10, 105. Y 105 más 10, 115. Muy bien. ¿Ves qué fácil todo lo que hemos aprendido? Tenemos, aquí podemos practicar la suma y la resta. Te invito a que hagas un ejercicio. Yo acá hice una rueda que tiene una secuencia. Aquí, adentro de esta rueda, están los números. Hay unos números. Mira, 4, 8, 12, 16, 20. Y así hice una secuencia. Entonces digo, mi patrón es 4. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. 16, 16 más 4, 20. Pero podríamos trabajar en forma descendente e ir restando. 20. Y aquí dice 16. ¿Cuánto tuve que restar para llegar a 16? Muy bien, 4. Entonces, ahora diríamos, ya sabemos el patrón que es 4. 16 menos 4, 12. 12 menos 4, 8. 8 menos 4, 4. Entonces, este ejercicio te va a ayudar a sumar o a restar. Y también te puede ayudar para otras operaciones fundamentales en las que puedes trabajar. Y es muy fácil de hacer. Solo son dos ruedas del tamaño que tengas. Las puedes hacer en papel, en cartón, en material reciclable. Y puedes usar ya sea un atache o puedes usar un alfiler o puedes colocar una lana y poder hacer que esto gire. Y así puedes hacer tu trabajo. Así es de que matemática es muy bonito. Puedes practicar de diferentes formas. Yo te invito a que practiques, que no te quedes solo con copiar lo que has aprendido. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? Aprendiste acerca de los patrones. Patrones de suma y resta. Ascendente, descendente. Ascendente, subir. Descendente, restar. Ascendente, sumar. Descendente, restar. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recomendamos lavarte las manos constantemente con agua y sabón. Y lo más importante, quédate en casa. Hasta la próxima.